Beduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Feliz Alfonso Rubio Ramírez. ¿De dónde viene don Feliz? De la Junta de Acción Comunal del Barrio El Bosque, Bosaupeseta, 84 Occidental. De acuerdo, ¿qué actividad estamos realizando el día de hoy? Hoy se está haciendo una actividad muy importante, lo que es entregando unos kits escolares para esta comunidad tan marginada que está prácticamente en los límites entre Bogotá y Cundinamarca, en el sector de San Bernardino. Bueno, cuéntanos un poco, por favor, la dinámica comunal en este territorio. ¿Cómo es? ¿Cómo es su organización comunal? ¿Cuántos afiliados hay? El movimiento comunal está agremiado en la asociación de juntas de Bosa. Tenemos, hay 168 juntas y hay un trabajo muy bueno que se ha logrado mucha participación ciudadana y que se entere y que participe en las soluciones de toda la problemática que tenemos en el sector. Tengo entendido que también hace parte de una organización. ¿A qué organización pertenece? Pertenezco a una organización que se dedica y promueve el medio ambiente, lo cual es el reciclaje, todo el material aprovechable, pero también de hacer una capacitación con todas las comunidades de que hay que cuidar el medio ambiente. De acuerdo. ¿Y la actividad de hoy? ¿Cómo se enteró? ¿Qué objetivo tiene? La actividad de hoy me enteré por medio de redes sociales y por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal por sus medios de prensa. De acuerdo. ¿Y digamos usted ha sido solidario, ha participado en otras actividades de este tipo? Claro. Muchísimas veces he estado en actividades con el IEPAD y con actividades y organizaciones sociales y comunitarias. ¿En la ciudad, en su territorio, somos solidarios? Yo creo que sí, una parte, pero hay que fomentar más la solidaridad porque hoy uno puede estar relativamente bien, pero hay que fomentar la solidaridad en todo momento. ¿Y la organización comunal, qué papel desempeña en esa solidaridad en su territorio? Pues el lema lo dice que las juntas de acción comunal son unas entidades sociales de libre agrupación, sin ánimo de lucro, que promueve el bienestar de la comunidad. Entonces nosotros fomentamos muchas actividades de solidaridad en el sector. Cuéntame un poco, por favor, sobre ese sector del barrio San Bernardino. ¿Cómo es? ¿Qué problemáticas tiene? ¿Qué dificultades afronta actualmente? Pues aquí teníamos una problemática muy grave, es de lo que se está haciendo con el resguardo indígena. En ese sector hay un resguardo indígena que las han ido acabando el territorio. Ahora con la pandemia, mucho indígena falleció acá en ese sector y el gobierno estuvo un poco alejado. Se hicieron unas actividades para atraer las entidades para que lo apoyaran, pero aparte es un sector muy marginado porque hasta hace poco se legalizó. O sea, no había servicios públicos porque como no estaba legalmente legalizado, ninguna entidad distrital o nacional le invertía algo a esta comunidad. De acuerdo. Y en una época, como fue el tema de la pandemia, que aún no hemos salido, ¿cómo se realiza una situación tan compleja cuando usted es ilegal, cuando usted no es reconocido por el mismo Estado? Es muy complicado. Y ahí es donde viene la parte de la solidaridad. Entonces los habitantes del sector hacíamos con las personas para recoger ropa, para recoger alimentos, para traer esa agua. O sea, para hacer una solidaridad fue muy importante. Sin eso, yo creo que hubiera sido prácticamente imposible de que esta comunidad hubiera surgido y hubiera pasado esta crisis tan tremenda como fue lo de la pandemia. De acuerdo. Y fortalezas de esa comunidad, ¿cuáles son esas? Las fortalezas de acá es la solidaridad, o sea, la unión. Conocer el territorio y conocer las comunidades que están necesitando de nosotros. De acuerdo. En el país somos 8 millones de afiliados, 65 mil juntas de acción comunal. Un mensaje a todos nuestros líderes comunales del país para que incentiven este tipo de gestiones y permitamos crear puentes entre la institucionalidad, la empresa privada y la comunidad para generar solidaridad. Yo creo que es muy importante nosotros como líderes comunales y sociales estar enterados por las redes sociales y por las entidades como el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal para entregar, saber de los proyectos y los programas que tiene para nosotros socializarlos con nuestras comunidades para que sean beneficiados con las entidades, tanto gubernamentales, distritales o nacionales, pero también con entidades privadas para lograr hacer un buen conglomerado de ayudas para la gente que sí lo necesita. Desde la Avedría Nacional de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. No aguanta. Comparte nuestros videos en YouTube y agradecemos tan importantes comentarios. Muchísimas gracias, muy amables, y que sigan haciendo estas labores que son tan importantes y que también la Avedría esté haciendo como dice la palabra Avedría para que todas esas ayudas que tiene el sector privado y el público se lleven a la gente que sí necesite y que se acabe con la comunión que es el peor cáncer que tiene Colombia.